De Bruyne enganchó, amagó una carrera larga y pasa De Bruyne y esto parece que puede tener un final feliz. Superior derecho de Mendy, prevenidos, le va a pegar Toni Kroos. La carrera de Pedro Neto, asistencia del mexicano, tanto no más. Buen día que agarra la batuta, buen día que se filtra Diñez para colocar el centro, Moraes Ederson. Y para hacer que no obtenga ninguna alternativa para tratar de controlarla y que llegara. Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Adiós a una grande del deporte, se desconocen las causas de su deceso. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Raúl Stryker Sr., reconocido comentarista deportivo durante 12 años de Noticias 23, falleció en la ciudad de Miami. Las causas de su muerte no han sido reveladas hasta el momento por parte de sus familiares. Entre 1980 y 1992, Stryker brindó información deportiva formando parte del equipo de Noticias 23 que estaba integrado por sus presentadores principales Guillermo Benítez y Leticia Callaba, con Félix Guillermo en el tiempo. Durante su estancia en Noticias 23, Stryker demostró un gran talento con su voz, personalidad y conocimientos, convirtiéndose en una figura admirada por todos los televidentes latinos en Miami. Antes de su llegada en 1980, el núcleo mayoritario de la comunidad latina de Miami estaba formada por exiliados cubanos que habían llegado desde la isla huyendo del sistema comunista. El primer noticiero local del Canal 23 que se produjo en Miami a principios de la década del 70 se llamó Telenoche 23 y se transmitía de lunes a viernes a las 10.30 pm, siendo la primera estación de noticias de televisión para el exilio radicado en Miami. Figuras como Tomás Regalado, Maucha Gutiérrez, José Yedra, Esteban Lamela, Néstor Penedo, María Elena Prío y Jesse Lozada Jr., en los deportes, integraban el núcleo de periodistas de la televisión local. A este grupo se unieron después Bernadette Pardo, Mirzo Pimentel y muchos otros. Pero la comunidad miamense comenzó a diversificarse étnicamente al llegar miles de personas provenientes de países latinoamericanos. Y la televisión tuvo que adaptarse a esa realidad sumando a periodistas de otros países. Entre ellos llegó para unirse a Noticias 23 desde Puerto Rico, Raúl Steyker. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.